El tema de hoy es, usted no es una mercancía desechada. Creo que es un buen tema para el día de hoy, ¿no? Todos nosotros en algún momento, cuando hemos asistido a comprar a un supermercado, a un minimarket, y hemos visto que muchas veces en las perchas se paran los productos que están en buen estado y los productos que están desechados porque están estropeados. ¿Verdad? Y cuando nosotros buscamos siempre el ahorro, ¿qué dice nuestra mamá? ¿Qué dice nuestra abuelita? Ese producto por fuera se ve feo, por fuera se ve golpeado, pero su interior está bueno. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que muchas veces somos una mercancía desechada? ¿Por qué nosotros no podemos ver lo que está en nuestro interior? ¿Por qué tenemos que siempre ver los golpes que la vida nos da? Muchas veces, ese día que no fue un día bueno, no fue el día esperado, y nosotros nos sentimos derrotados. Pero hay un Dios todopoderoso que ve tu interior, que sabe que ese interior nunca, pero nunca fue estropeado. Por ende, no eres una mercancía desechada. ¿Quién dice amén, por favor? Quiero ver ánimo aquí. Deme ánimo también, por favor. Señor, nosotros tenemos que siempre ver en la Biblia, ver los mensajes, las vidas de todos los profetas. Y tenemos que saber, bueno, todos sabemos que existió el Padre de nuestra fe, el Padre Abraham. El Padre Abraham, con su esposa, vivieron momentos desesperados porque ellos habían recibido la promesa de Dios. Esa promesa de que iban a tener un hijo. Me imagino que todos saben quién es Abraham, ¿verdad? Todos sabemos lo que pasó con él. Pero su esposa y él cayeron en desesperación. ¿Cuántos de nosotros caemos en desesperación y cometemos o cometemos malas decisiones? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido, hemos llegado a pecar por la desesperación del momento? Por no saber esperar. Pero, aquí hay un gran mensaje detrás de todo esto. ¿Qué pasó con el hijo que tuvo Sara, perdón, su esclava, Agar, con Abrán? ¿Quién nació de ahí? Muchos hoy en día dirían, ese es hijo de un pecado y quizás no merece nacer. En Génesis, la palabra nos cuenta y nos afirma que Dios le dijo a Ismael, yo de ti haré una gran nación. De ti saldrá una gran nación. Dios, cuando le da vida a un ser humano dentro del vientre de su madre, uno no sabe qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dios, esa tierra, esa nación que nació de Ismael hoy en día, es una de las grandes naciones de esta tierra. El profeta Jeremías contó en su libro, y está escrito, que Dios le había dicho que él lo había visto desde el momento que fue concebido y ya lo había elegido para ser profeta para las naciones. Un aplauso, por favor, para Dios, que nos está inspirando esta noche. ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos que creer que somos una mercancía desechada? ¿Qué pasó con Ismael? Yo quisiera ver a Ismael en el desierto, caminando con su mamá, cuando Sara le dijo a Abraham, yo necesito que elíjase entre ella y yo, porque nosotros no podemos estar juntos. Abraham ya le fastidiaba a su esclava, ya le fastidiaba al amante de su esposo. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó con Ismael? Abraham tuvo que elegir entre su esposa y la esclava, y le dijo, tienes que retirarte. Le dio su bendición. ¿Y qué hizo Dios con Ismael? ¿Qué hizo Dios? Hizo de él una gran nación, una persona que está nombrada en la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros, si hoy en día creemos que venimos de un hogar disfuncional, que venimos de hogares donde no sentimos el amor y nos pasamos quejando, y eso va para niños, jóvenes, adultos y ancianos, que hasta el día de hoy se siguen quejando de dónde vienen. Hasta el día de hoy se siguen quejando de todo. Y no ven la bendición tan grande que Dios nos ha dado. Si nosotros aceptáramos, dejáramos de victimizarnos por nuestro pasado, ustedes se imaginan, hermanos, el nivel que estuviéramos nosotros ascendiendo si aceptáramos nuestra realidad con amor, con sacrificio. Si en el pasado nos equivocamos, si en el pasado tuvimos un pasado muy pesado, quizás un pasado muy turbio, yo no soy ya dueño de eso. Ya pasó, pero soy sueño de mi futuro. Porque si tengo a Dios conmigo abriéndome paso, yo haré de mi vida un gran futuro y de mí saldrá una gran familia, una gran descendencia. Un aplauso, por favor. Tenemos que entender, hermanos, que estamos pasando momentos difíciles. Dios te dice esta noche, hermano querido, hermana querida, Dios te dice, si estás pasando por problemas, pero problemas serios, enfermedades, falta de trabajo, quiebra, falta de negocios, enfermedades, adicciones, Dios te dice esta noche, yo contigo aún no he terminado, yo contigo aún no he terminado. Dios te lo repite cada noche, cada mañana, cada tarde. Solo te pide que sigas creyendo en Él, que creas en Jesucristo resucitado. Es la única manera que podamos agradar al Señor para que Dios nos lleve a esa tierra que la Biblia promete. Es la promesa del Señor. Él te llevará a delicados pastos. Él te llevará donde esa tierra, mana, leche y miel. Donde tendremos paz, donde tenemos lo suficiente, donde nunca nos vamos a quejar. Ya depende de nosotros no ser ingratos. Si usted siente autocompasión, si usted se hace víctima todos los días de su realidad, déjeme decirle que usted lo único que está haciendo es detener el plan del Señor que tiene para usted. Porque mientras usted siga triste, hace un rato la alabanza le decía, el que nadie puede estar triste si alaba a Cristo. Nadie puede estar triste si alaba a Dios. La tristeza viene de abajo. La paz, el gozo, la fuerza, esa que se renova, como le renovan las fuerzas al toro, viene del cielo. Si estamos tristes, estamos bloqueando esa energía. Nunca vamos a subir de nivel. Nunca. No vamos nunca a alcanzar las promesas de Dios si seguimos tristes, si seguimos victimizándonos, si seguimos con ese parche atrás, con ese letrero que me llaman, o me hago llamar, mercancía desechada. Esta noche Dios te quiere decir a ti y no quiero ser ofensivo ni parecer ofensivo, pero todos estamos pasando momentos difíciles. Yo soy un fiel reflejo y no me gusta hablar ni dar testimonio de mí mismo, pero soy testimonio del milagro de Dios que hizo en mi vida. Yo también muchos años tuve, tuve ese letrero pegado a mi espalda que decía mercancía desechada, porque yo venía de un padre adicto, un padre alcohólico. Mi familia, la familia de él decían yo voy a ser igual que él, pero Dios me rescató. Aquí estoy. Hablando de Cristo Jesús. Yo también me victimicé muchos años y creí que yo no iba a alcanzar jamás las promesas de Dios. Aquí quizás puedo aparentar mucha seguridad, puedo aparentar muchas cosas que quizás ustedes conocen en mi vida y yo también desconozco de ustedes, pero yo vengo aquí a motivarlos, a contarles esta buena noticia. Vengo a contarles lo que Dios hizo en mi vida y no tenemos derecho, no tenemos derecho cuando un creador que todos alabamos aquí, ese alfarero que todos llamamos, o no es así hermanos, ¿Quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero? Dios. Él es el que nos forma. Cuando ustedes cometen un pecado o cuando cometemos un pecado, cuando nos equivocamos, cuando caemos en desesperación, yo quiero pensar qué pasó por la cabeza, por la mente de Ismael cuando su padre mismo le dijo ándate de mi tienda, ándate de aquí, te voy a bendecir, quizás le dio dinero a la esclava. No sabemos. Y él también pudo haber dicho ¿Por qué Dios no me diste un hogar? ¿Por qué Dios no me diste una buena vida? ¿Por qué mi mamá no era la esposa principal de mi padre? Me lo imagino Ismael caminando por el desierto con sed, como estamos nosotros, de sed de Dios, no sed de agua simplemente, sed del pan de vida que bajó del cielo, que es Cristo Jesús. A esa es la sed que yo me refiero, a esa sed de esperanza. Nosotros estamos llamados a no llamarnos y a no dejar que nadie nos llame mercancía desechada. Nadie nos puede llamar mercancía desechada porque Dios te dice yo no he terminado contigo aún. Así tengas 80 años y sientas que tu carrera ya la has terminado, Dios hasta el último día de tu vida puede cumplir tu sueño. No se sientan, no crean porque eso viene de maligno, eso viene del enemigo, reconozcamos que tenemos un enemigo que nos quiere hacer sentir menos, quiere hacernos sentir que Cristo no existe, que Cristo no resucitó. Díganme por favor. Esta vida es corta. Muchos han partido con el COVID. Muchos sintieron antes del COVID y les ha puesto muchísimos, quizás millones, sintieron que no sirven para nada. Quizás están gozando de la paz del Señor en el cielo. Quizás otros están en el purgatorio. ¿Por qué nosotros tenemos que sentir que no valemos nada cuando somos una perfecta creación? A Dios no le importa que si tú eres negro, no le importa si eres blanco, no le importa si eres cholo, no le importa si eres viejo, no le importa si tienes ojos negros, ojos azulos, ojos verdes. Dios sabe y te mira desde el cielo. Eres mi hermosa creación. Eres perfecto para mí. Yo te amo como un hijo. Regresa a casa como el hijo pródigo. Muchas personas creen que venir a la iglesia, escuchar quizás a alguien como yo hablarles de Dios, es fácil. Y quiero decirles que quien está hablando aquí es el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que acabo de decir y no sé por qué las dije. El Espíritu Santo nos está inspirando. Y depende de ustedes que se lleven lo mejor de aquí. Nosotros tenemos que no solo ser o parecer religiosos. Y no quiero decir con esto que la religión sea mala. Es muy buena. Y más aún nuestra religión católica. Esta Santa Madre de la Iglesia es un regalo de Cristo, de nuestro hermano mayor Jesucristo. Él nos regaló. Dos mil años tiene y nadie la puede tumbar. Dijo un santo un día que más fácil apagan el sol que apagar la iglesia católica. Todo el mundo la quiere tumbar. Y en estos momentos es cuando nosotros los católicos, cristianos, estamos llamados a dar buen testimonio de fe. en estos momentos en estos momentos de duda donde vamos por la calle y quizás no tenemos fe o está apagada nuestra fe, nos sentimos que somos una mercancía desechada, sentimos que no valemos para nada, no hemos quedado sin trabajo. Muchos dirán, he estudiado toda mi vida, tengo una ingeniería, soy abogado, soy lo que sea, tengo tres maestrías, travesé treinta años por un trabajo, gané todo, soy todo y no tengo trabajo hoy en día y no sirvo para nada. ¿Por qué hermanos tenemos que sentir eso? ¿Por qué? ¿Por qué no le podemos preguntar a Dios en lugar de pedirle solo trabajo? ¿Por qué no le pido, Señor, no tengo trabajo en este momento y yo he aprendido veinte, treinta años a hacer este oficio? ¿Por qué no le podemos preguntar? Antes de sentirnos una mercancía que no vale nada, antes de sentirnos que no funcionamos, ¿por qué no le podemos pedir en oración? Señor, ahora enséñame el plan que tienes para mi vida. Enséñame qué tienes para mí, ¿en qué me vas a usar? Uno no sabe. Nosotros no podemos seguir pretendiendo como católicos en estas épocas creer que nosotros nos la sabemos todas. Nosotros creemos que nuestra sabiduría criolla, muchos dirán, porque escuché en algún momento, es que bueno, usted es hermanito, pero en la calle se vive otra realidad y yo le quiero preguntar, o sea, usted que es muy sabio en la calle, ¿usted se salvó solo o tiene la misericordia de Dios que lo acompaña como lo alcanzó el rey David? Nosotros somos producto de eso, somos producto de nuestra fe, somos producto de nuestros pensamientos y he venido acá a darles este mensaje con mucho amor porque no deseo y no quiero que mis hermanos sientan que no valen. Somos la mejor mercancía. Ustedes saben muy bien en una cocina y tenemos una cocina muy cerca que está creo que a 20 metros de aquí, se cocinan todos los días los mejores platos para nuestros hermanos que vienen a las 5 de la tarde a recoger comida y la persona que elige el menú escoge los mejores ingredientes o no es así. Las amas de casa que están aquí escogen los mejores ingredientes. ¿No les parece que el Padre Celestial que está en algún lado del universo o en alguna parte del cielo en algún lado está? Él está en la eternidad pero si lo queremos fijar en algún lado está. Si Él nos creó Él puede hacer de nosotros los mejores ingredientes para su producto final. Yo puedo ser azúcar usted puede ser sal usted puede ser arroz usted puede ser proteína algo puede ser y Dios lo va a utilizar pero ya basta como creyentes como católicos de creer que nosotros podemos hacer las cosas como nosotros queremos. No usemos la fe solo para venir un jueves a alabar a Dios no usemos la fe solo para un domingo tenemos que sacar a Dios de esa caja de la caja del domingo. Dios es de todos los días y para todos los días Él merece alabanza merece amor y merece adoración. Los dejo muchas gracias me gusta ser un poco corto me gusta ser preciso me gusta impactar no me gusta aburrir me gusta que la gente se lleve lo mejor de mí porque no soy yo es Cristo que vive en mí amén por favor digan amén quienes alzan la mano quienes dicen Cristo vive en mí no tengamos vergüenza digan aleluya Cristo vive en mí aleluya Cristo me escucha Cristo está resucitado a Cristo lo recibo cada vez que recibo en comunión lo recibo de las manos de un sacerdote esa es la felicidad que nosotros tenemos que contarle al mundo recibir a Cristo este regalo de Dios a través de su iglesia en la tierra es lo más maravilloso quisiera alargarme un poco más pero no quiero darle paso al resto de hermanos pero por favor quiero irme con la tranquilidad que he transmitido un mensaje que Dios me inspiró hace unas semanas atrás cuando me estaba preparando y creo que creo que después de tanta tribulación de tanto temor de tanta situación negativa que estamos pasando en estos momentos muchos nos sentimos inservibles muchos nos sentimos inútiles muchos nos sentimos que ya no tenemos por qué vivir muchos se han suicidado en estas épocas porque la moral porque el autoestima porque vino el enemigo a través de una persona que no quiere a Dios y nos dijo tú no vales quizás ya estás muy viejo porque no te jubilas ya mejor quédate en la casa viendo películas o novelas eso no quiere Dios para ti la Biblia dice que incluso a los que aman al Señor en sus últimos días serán fructíferos los sanos y seguirán dando fruto seguirán dando fruto bueno antes de despedirme quisiera por favor que todos me escuchen y sé que todos han aceptado a Jesús como su salvador pero si alguno de ustedes en estos momentos está pasando un momento de tribulación un momento de duda un momento de de tristeza alcemos la mano por favor las dos manos y quiero hacer una oración por todos ustedes hermano tú que estás ahí sentado me has escuchado has escuchado a Cristo el Espíritu Santo inspirándome acepta Jesús escúchalo revisa su vida camina como él pídele un corazón parecido al de él haz que tu vida valga la pena en esta tierra no condenes tu eternidad por un error por falta de fe no te condenes a ti mismo porque estás pasando momentos de confusión Jesucristo existe y quiero contarte lo que hizo conmigo lo mismo puede hacer contigo si tú solamente crees si solamente le das un espacio en tu corazón más allá del que le has regalado y le has dado dale un espacio autorízalo a que él maneje tus pensamientos autorízalo a que él esté contigo que él maneje tu voluntad vacíate como lo decía San Agustín y deja que él sea el rey de tu corazón y el rey de tu vida aleluya gloria a Dios gracias por escucharme aplausos Gracias.